Cambio, vamos acá chicas, que leo rodillas, como llevándolas dirigidas hacia el pez, dos, tres, cuatro, arriba, cinco, el pez y vamos, seis, para la gente que dice, siete, arriba, continuamos, eso es, ocho, controlo la cabida de las piernas, paso nueve, diez, elevadas, uno, dos, eso es, bien chicas, muy bien, lo hicieron muy bien. ¿Listo? Muy bien, vamos ahora con un giro, brazos arriba de la cabeza y cada una, vamos acá con un giro que hemos aprendido durante la semana, ¿listo?